Crowe Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada. ¡Arra! Hola, ¿qué tal amigos de En La Red? Estamos aquí, aplaudan. Señores, soy fan, soy fan de este proyecto, soy fan de que nos sigan en las redes sociales, así que recuerden seguirnos a través de todas las plataformas digitales. De lo que no soy fan, y es de algo que vamos a hablar el día de hoy, es de las infidelidades, tanto de las amigas como de los novios. ¿Qué ustedes opinan de ese tema? Porque antes de introducirlo, quiero que ustedes me digan. Infidelidades de amigas y novios. Y de los novios, o de conocidas. Mejor dicho, los cuernos. O sea, vamos a hablar ya un poquito claro. Yo creo que ese tema está profundo, porque hay personas que tienen parejas, evidentemente, y no montan cacho, pero que está difícil, porque conozco muy pocas que no lo hacen. O hay parejas que agarran y tienen a su mujer, y como quiera quieren venir. Ya va, déjame respirar porque me altero. Como quiera quieren venir con la amiguita. ¡Ay sí, mi amor! Pero ¿y por qué tú me enseñas a mí? No, yo no me enseñaré, yo sí, pero mira. Mira, una indirecta, muy directa para ti. No, no, pero no tiene que ver contigo, Reina. Tu novio es muy feo. ¿Sabes a qué me refiero? A lo que está pasando actualmente con Cristian Nodal, mi amor. Eso, mira, fue un choque que le dio a muchas personas, incluyéndome, ya te dejé de seguir, gracias. Pero ese tipo de cosas... ¿Pero por qué los fans lo cogen tan a pecho? Porque claro que sí, porque él es una persona que... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando tú quieres dar el ejemplo a ciertas situaciones, o como te expresas para que tus fans se vuelvan como que más activos contigo, siempre estén presentes, como que ese tipo de situaciones... Primero, no lo hagas público tan rápido, si tú quieres que tus fans perduren un tiempo. Por ejemplo, porque estamos hablando de una relación que tiene un tiempo, y aparte el hijo, la hija, o sea... Yo creo que más sinvergüenza es la mujer que acepta a un hombre que sabe que está casado o que tiene una relación. Más sinvergüenza es eso, porque lo que te hace a ti o lo que le estás haciendo a la otra mujer creyendo que te la estás comiendo, te lo pueden hacer a ti. Pero no vamos a crucificarla, porque tengo entendido de que la Casu se había involucrado en la relación que él tenía anteriormente con Belinda. Eso es el karma. Ojo por ojo se paga, o sea... Sí, pero yo también tenía muchos problemitas anteriormente a eso. Y también te voy a decir otra cosa. O sea, mira, a veces nosotros somos fans de relaciones y no necesariamente es que estamos detrás de esa persona, no necesariamente es que queremos destruir esa relación. Simplemente las cosas también se dan. No estaré en la mente de ella para saber realmente lo que ella decía cuando publicaba eso, pero se le puede dar el beneficio de la duda de que ella lo veía bien, los admiraba, y por abajo el hombre, porque el hombre es que permite que la otra mujer entre a su vida, mi amor. No voy a pasar de mareadora, porque te voy a decir una cosa. Independientemente de que tú seas fan de una relación, usted es que decide si usted quiere estar con un hombre casado que tiene su pareja. Pero también el hombre es que te da la entrada. Es así, pero tú lo sabes. Por eso, pero después de nueve meses esperando ahí conmigo otra vez. Exacto. El amor se puso de ahí. Ella estaba ahí haciendo su turno. A mí nadie me lo quitó de la cabeza. Es una descarada. Angélica o Ángela, como sea que te llames, eres una descarada. Quiero que sepas que... Yo espero que te hagan lo mismo a ti. Ay, no. Porque yo no apoyo a ninguna mujer que se meta en una relación, porque aunque el hombre es que le da entrada y nadie entra donde no lo dejan entrar, usted no es ciega. Yo digo que Angélica, la conozco desde hace mucho tiempo, ella siempre... Marlon conoce a todo el mundo. No, o sea, Marlon conoce a todo el mundo. Marlon es que caza talento. No, pero tú eres muy fingidor. Pero no tengo la culpa de ser un productor completo. Lo siento. Oh, my God. Discúlpame. ¿Sabes qué? Mira que Angélica, digo, no la conozco personalmente. O sea, la conozco desde su carrera. A través de las redes, claro. Pero por su padre, porque ella siempre ha querido entrar al mundo de la música y de todo. Y su padre, evidentemente, le ha ayudado muchísimo. Que lo hizo malísimo, porque ella siempre... No sé por qué todas las cantantes y todos los cantantes... Bueno, sí sé, porque Selena es lo máximo. Ella quiso introducirse así como por medio de Selena, ir ganando terreno y se ha ido montando. Incluso ella grabó un tema con Yuridia, que es mi cantante favorita, y tuvieron problemas. Lo que pasa es que la gente no lo dice. Pero esa niña es completamente problemática. Pero también hay otra cosa. Vuelvo y digo, no estoy justificando eso porque está mal ante los ojos de Dios. Pero también uno no está dentro del hogar para saber cómo se lleva una relación. A veces todo es pantalla. A veces no todo es color de rosa. Y uno puede hacer su desliz. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú eres psicóloga para venir a consolar el marido mío porque tenemos un problema matrimonial? Bueno, pero... A mí me gustaría que le pasara lo mismo que le pasó a Caroline Aquino. ¿Qué le pasó? Quedó seca. Quedó así. Quedó así. Pero yo te voy a decir una cosa. Cada vez que una relación se termina, mi amor, ambos tienen otra mirillita por ahí. Porque no me diga a mí, que están solitos todos. Mira, pero no tan seca, ¿viste? Porque ellas la estaban exprimiendo y la exprimieron en Venezuela. Claro. Sí, la exprimieron en Venezuela. Pero es que te digo, aquí ella quedó seca porque ella pensó que DJ Adonis iba a quedar con ella. Pero para que tú veas lo que es el karma. Ahí es que vamos. Pero vamos a decir también unas cosas. Las relaciones que ha tenido Caroline Aquino son siempre lo mismo. Ella siempre se mete con hombres casados, siempre es la misma historia. Pero también no se puede justificar a todas porque siempre hay una primera vez. O sea, ya cuando es una persona así, que ya tienes historial de que siempre se involucra con personas casadas, ya sí se puede justificar o juzgar, que es la palabra correcta. Pero nadie sabe lo de la angélica si es primera vez. Porque todos podemos cometer un error en algún momento de la vida y así mismo admirar una relación. Pero yo creo que si tú sabes cuáles son los antecedentes que tiene un hombre y que viene haciéndolo ya varias veces, tú no entras en algo. Ah, mi amor, pero es que te voy a decir una cosa. El hombre lo tiene ahí. Tú supiste que nada más guindándose al que se le ponga que sí. Él va a decir que no. No, él no va a decir que no. Es algo obvio, mi amor. Bueno, también Belinda presentaba sus signos de locura mental. Pero también hay mujeres que hacen que el hombre cambie. O sea, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. El hombre no cambia. Yo entiendo que el hombre no cambia. Y con ese tema que está pasando con Cristian Nodal, señores, el que se lo queda, pierde. Así que, mi amor, cargue su cruz ahora que cuando a usted le pase lo mismo porque se lo va a hacer tarde o temprano, no esté llorando lágrimas de sangre. Pero no digas eso porque, mira, detrás de cada mujer bonita o de cada mujer siempre hay un hombre que está jarto y viceversa. Antes de tú conocer al marido tuyo, era de una tipa que estaba jarta. Entonces, tú viniste y te lo quedaste. Tú perdiste. Claro que no. Porque yo no se lo perdiste. Ella se está buscando que aquí en el aire yo le arme, mira. Ay, sí, porque eso es lo que le gusta a la gente, mi amor. Nosotras no nos decimos nada. La gente no nos apoya. El show está armado. Yo lo dije la semana pasada pero hay que hablarlo de nuevo porque hoy tuvieron y en de extremo a extremo a Yuvel Kisperalta quien estuvo dando su humilde opinión de lo que piensa, de lo que está pasando dentro de esta producción y yo tengo muchos secretos fuertes. Ahí te invitas. No te invitas que no vas para el baile. Aunque tú lo dijiste en donde Luz García y te aprecio y te quiero que tú no querías ser extrema. Muy en el fondo de tu corazón sí quieres ser extrema. Pero yo no la veo. Pero no se te va a dar. No se te va a dar. A mí me lo confirmaron que ella no va a entrar a ese programa. Van a cambiar de producción. Guau. Van a cambiar. Marlon, pero tú que conoces a todo el mundo méteme ahí. Claro, Marlon. Claro. No tienes todavía el target para entrar ahí. ¿Qué no? Ay, viste. ¿Qué no? Tú puedes entrar. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede pasar. Siente la presión que te dan las extremas. Siente la presión de en la red. Quisdélila. Te quiero. Se fue la luz. Por otro lado, ¿qué es lo que? Mira, ahorita estábamos hablando de algo que de verdad me dejó impactada como ahora las plataformas la utilizan para ofender al público que siempre está al pendiente de tu programa, de tu show, de lo que sea que tengas. Hace unos días, o bueno, eso fue ayer, ¿no? Sí. Lo de Luigni. Me sorprendió demasiado de la forma en la que él se expresó de San Pedro de Macorís. Señores, esto es algo que, bueno, ya nos hemos dado cuenta que en todos los programas le da igual de la forma tan despectiva que hablan de las personas o de los lugares, pero esta vez vi tan fuera de lugar de la forma en como él se expresó de ese lugar que yo lo catalogo a él como una persona que no debería de entrar ni siquiera ni de pisar o cualquier persona que entre y no le permita que diga que él tiene que estar en San Pedro de Macorís por esa falta de respeto como él lo dijo. Eso me recuerda mucho cuando Carobrito mencionó Montecris. O sea, la juzgaron muchísimo porque vamos a decir la que hay. Las personas también lo cogen muy personal y muy a pecho y lamentablemente estamos en un país donde es libre de expresarse. Yo puedo tener mi opinión de que X lugar a mí no me gusta y no por eso ustedes me van a catalogar. Sí, pero no es la forma tampoco. No es la forma y tampoco he visitado a San Pedro. O sea, no tengo conocimiento porque muchas personas en los comentarios estaban diciendo que es verdad pero no voy a opinar de algo que yo no conozco. es que la gente debe entender que hace un tiempo en San Pedro de Macorís se realizaban algunas cosas que le daban algún cierto olor al pueblo como tal pero eso fue hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de ir la semana pasada a San Pedro. Me parece un pueblo súper chulísimo con gente muy afable que te reciben desde que tú entras es una chulería y escuchar a mí lo más chocante es escuchar a un dominicano expresar de un pueblo que es tan querido como San Pedro decirlo de manera despectiva. Eso es lo que choca. Lo que lo voy a criticar es en lo que siempre yo digo que nosotros tenemos esta arma que es muy poderosa y también tenemos que aprovecharla para impartir cosas positivas a la sociedad. Entonces nosotros ahora mismo estamos en una plataforma donde la ven miles de personas de diferentes países y es importante uno mejor a darle el apoyo que merece nuestro país para que sigan viniendo y también valorando lo que es nuestra cultura a nuestros pueblos porque si tienes a eso en eso sí yo lo critico pero nadie va a quitar mis pensamientos de equi pueblo o de equi lugar pero yo me lo reservo porque se supone que yo tengo que aportar cosas positivas a la sociedad. Y quiero decir algo en base a eso y es lo siguiente aparte de que nosotros debemos de aportar nuestro granito de arena para que el país siga creciendo y que más personas sigan visitándonos y creyendo en nuestra patria señores a los famosos se les olvida que ellos son famosos por la misma gente ¿cuántos seguidores tendrá Luini de allá de San Pedro de Macorís que a lo mejor se sienten ofendidos ahora mismo por ese comentario tan feo? O sea a ti se te olvida que tú no eras nadie a nivel de redes sociales a nivel mediático que nadie te conocí que tú empezaste con un solo seguidor al igual que todas las personas que tratan de posicionarse al igual que nosotros ¿quiénes te dan el apoyo? La gente entonces a la gente que tú le devuelves de esa forma hablando despectiva y de una forma fea no te lo consumo no lo veo bien tenemos que manejarnos porque como dices Bailey el micrófono es un arma al contrario deberíamos agradecerle así sea una sola persona que te siga y te brinde el apoyo a través de tus redes sociales porque sin seguidores ustedes no comen no llegan las promociones si tú no tienes algoritmo gente que te da like que comparte tu contenido que te suscriba a tu canal de YouTube el canal no genera y quiénes te siguen las personas y la misma gente de San Pedro cuánta gente de San Pedro quién sabe cuántas personas te siguen a ti y te voy a decir una cosa algo neutral si no vamos a eso también aquí en la capital hay muchas cosas que hay que mejorar estamos hablando de también las calles llenas de basura que por esa misma razón es que últimamente cuando llueve todo lo que es el alcantarillado está afectado o sea porque nosotros mismos somos unos puercos gracias nosotros mismos tampoco estamos aportando mucho que digamos aquí en la capital o sea no vamos si es de a eso hablar de cada pueblo cada lugar tiene una problemática me entiendes entonces no por eso nosotros vamos a venir a estar ahora menopreciando la capital pero yo estoy de acuerdo con Gaby que a Luigni deberían de por lo menos castigarlo en San Pedro de Macorí y si lo ven por allá tírenle huevos claro que sí y otra cosa tampoco vamos a inducir a la violencia no es violencia porque en carnaval lo usan los huevos y otra cosa me mencionaste a Caro Brito por ahí Caro no tengo nada en contra de ti pero no vi bien tampoco el hecho de que ella en ese momento se haya referido de esa forma tan despectiva de Montecristi porque mi amor este país te ha acogido a ti como una figura más como una dominicana más que no lo eres te han tratado bien te han brindado el apoyo porque saliste de tu país y estás aquí creciendo superándote gracias a las mismas personas a los mismos dominicanos que te siguen así que manejate mi amor porque nadie ninguna persona que no es de la República Dominicana nosotros nos matamos entre nosotros mismos pero si usted no está aquí y usted está aquí usted tiene que representar a la sociedad voy a decirte algo saben que está pasando está pasando un fenómeno aquí en República Dominicana y es que hay algunos comunicadores que ya tengo la lista bien escrita de quienes son los comunicadores que tienen cuentas con grandes cantidades de seguidores y empiezan a hablar a malponer a un comunicador o a un artista para después cobrarle se las voy a soltar ¿cómo así? Marlon explica ah ¿vieron? hay varias páginas de Instagram cuentas con 250 mil seguidores con muchos seguidores que hablan mal por ejemplo de Isbelli y se la montan y por atrás se le cobran dinero para comenzar a hablar mejor de ella hay una comunicadora de aquí que se la pasa haciendo eso y voy a buscar las pruebas para cuando tengan las pruebas soltarlas yo quiero ver esas pruebas porque yo había escuchado algo similar ahora mismo como están las redes sociales tú puedes pagar lo que sea y a ti hasta los seguidores te compran los comentarios los likes absolutamente todo y ahora es como que no sabes en qué crees realmente te vuelves así como en la nube yo digo eso yo digo de verdad hasta cuando vamos señores consigan promociones amarren marcas hay diferentes formas de hacerlo de conseguir que tu contenido llegue porque por ejemplo el de nosotros nosotros tenemos casi 20 mil seguidores y eso es algo orgánico y hablamos de farándula pero no lo hacemos despectivamente y no quemamos a nadie y tampoco le escribo a nadie para cobrarle nada a nadie porque esto es una aplicación gratuita o sea yo no tengo por qué para yo pegarme aquí mucha gente lo han hecho muchos artistas lo hacen empiezan a pagarle lo voy a decir a reconocido a luminaria al negro con el otro le empiezan a pagar dinero para que comiencen a sonar en la calle y eso no está bien porque el día que hablan mal te quejas me entiendes eso ha pasado con varias comunicadoras por ejemplo Gaby Gaby supuestamente hay una nómina fuerte que ella paga para que las páginas hablen bien de ella Gaby de Sangles entonces yo digo wow ves no todo el mundo no a todo el mundo tú le caes bien por ejemplo Nelfa Nelfa tiene su campaña armada desde hace mucho tiempo y se ve mal porque ella es una gran profesional que no es bellísima y no es lo que usted quiere ver es otra cosa pero Nelfa donde se para es una buena comunicadora así es yo lo veo de esa manera lo que pasa es que ella como que no ha conectado con el público eso es no ella ha conectado y lamentablemente es lo que venimos nosotros hablando de que el público no apoya a las personas que están haciendo lo correcto lo que yo te voy a poner a ti lo que pasa es que aquí se la dan a quien quieran se la quieren dar Santiago Matías que es muy respetado aquí en nuestra plataforma él cada vez que menciona a Nelfa es despectivamente y quién es el que ahora mismo tiene el mayor algoritmo en sus manos Santiago Matías si él dice que no la quiere no la quiere porque hubiese pasado lo mismo con Vitaly si él le hubiese dado si él le hubiese dado para malponer a Vitaly pero no él la apoyó y la gente la ve como la reina del pueblo es lo mismo si él le da ese como ese voto de confianza a Nelfa Nelfa se cambia aquí en el país pero la gente la asoció con todos los malos que han dicho de ella pero es una tremenda comunicadora yo siempre lo he dicho y Nelfa no es mi mejor amiga o sea nos seguimos y nos conocemos de los medios pero no somos mejores amigos pero hay que reconocer el talento porque aquí yo tengo a tres mujeres que son súper talentosas y las otras que estaban aquí en el programa también y yo lo aplaudo y lo digo tienen talento para estar dentro de los medios de comunicación entonces ¿por qué ser tan mezquino? no estoy de acuerdo con eso totalmente hablando de Santiago que lo mencionaste estuvimos viendo también ayer a Jenny yo lo dije que le hicieron una entrevista mi amor voy a cambiar la versión pero la aprendió Jenny o sea con todas las declaraciones que dio voy a cambiar la versión nosotros sabemos que ella no va a entrar ya ella no va a entrar en esto en el radio ¿por qué? porque ahí tenemos a dos grandes estrellas mujeres que son Gaby de Sangle y Johnny Estrella ponerla a ella sería poner otra más del montón entonces yo entiendo que Santiago y ojalá y me esté viendo Santiago Matías él va a hacer un proyecto para agregar a Jenny Blanco capaz no sabemos si va a estar con Vitaly porque Vitaly va a sacar su programa y ella puede armar su equipo capaz la aprobaron la aprobaron perdón la aprobaron ahí y capaz entren a ese equipo la que si no va a entrar es Mamikín que la sacaron la murieron allá señores pero hay algo cuando Jenny Blanco estaba en Fogarate en la otra plataforma ella no le metía tanto al bloque y ayer ustedes vieron el cambio que ella dio que le metió uff muchísimo cosas que ella no mencionaba siempre donde el Wignies se mantenía al margen de lo que ella iba a decir nunca nunca le metió tanto al bloque igual que Denise igual que casi todo y cuando llegaron pero ellas hacen eso por una razón y es que saben en donde ellas pueden ser así y donde no porque por algo es que ellas saben utilizar la plataforma por eso es que es muy importante cuidarse de la forma de como uno habla porque tú no sabes las puertas que se te puedan abrir o cerrar según tú usas este micrófono o como tú te refieres a las personas o a las demás cosas también si sabes que también ese edificio no sé por qué trae tanto conflicto pero el día de hace unas horas publicaron que Candy Flows está motivando como a pelear con Mami Jordan lo que pasa es que nuevamente Mami Jordan lo hizo ahora está inventándose dentro de lo que cabe que estuvo con el esposo de Candy yo no entiendo qué es lo que le pasa a esa muchacha señores es una persona muy problemática que para mí desde que abre los ojos hasta que lo cierra es buscando problemas yo sí sé lo que le pasa ella está buscando que una mujer dominicana le parta su boca y la ubique la semana pasada se encargó de publicar a muchas mujeres que de alguna u otra manera tuvieron una historia en el pasado en Sosua y se encargó de publicarla con fotos y todo veo que eso está mal porque yo no soy quien para juzgarte de lo que tú hagas en tu pasado y más si también ella lo hacía habla bien porque te puede sacar tu foto no no yo no tengo foto ni nada mi amor el que nada debe nada teme yo sí no para nada pero lo que no entiendo que ella gana con estar inventándose cosas de que estuvo con equi hombre de que estuvo con fulano no entiendo por qué esa muchacha es así porque es problemática es lo que te acabo de decir ella se está metiendo con la horma de su zapato que es Candy Flow y una mujer que yo admiro muchísimo y no la conozco esa sí no la conozco no la conozco ella lo dijo en el programa lo dijo trata de no meterte conmigo o mejor métete conmigo porque tengo tiempo con ganas de pelear con alguien ella la retó en el programa en Sin Filtro entonces yo creo que si se pone para ella va a ocasionar un problema el problema es que yo lo que siento con Mami Jordan es que ni siquiera las autoridades del país han podido con ella ella se burla de todo el mundo y no va a poder porque sabes por qué porque a ella le permiten todo a ella se lo permiten no digan eso señores hasta que ella no se encuentre con una mujer de verdad que la ponga en su puesto y que no sea boquita ella va a parar y además sepan de que ella tiene dos hijos hay un refrán que dice esto no lo van a pagar los hijos míos señores el karma da mucha vuelta el karma el karma existe no y no solo eso que los hijos ven todo lo que su madre o su padre hace aunque tú no le como sea como tú le hables tú le puedes hablar como tú quieras pero indiferentemente tu hijo es que él observa cómo tú actúas en tu casa fuera de tu casa ellos saben mucho de redes sociales también como esos niños no tienen que estar sabiendo cómo es la mamá de ella imagínate cuando llegan a la escuela que ven todo lo que esa mujer y eso que ella ha parado de subir fotos desnudas anteriormente eso era lo que ella hacía ella en su caso va a ser fuerte el crecimiento de sus hijos porque ellos están criando con una madre totalmente con una mente distorsionada o sea es fuerte bueno pero no te vayas lejos que ella dijo en uno de los programas el hijo la llamó y ella dijo tú estás buscando que yo te tire de un noveno piso o sea estamos hablando de que le está creando una mentalidad psicópata a un niño que para la sociedad uno lo coge a chercha porque vi muchas personas comentando con risa pero eso es un problema ahí estamos donde el tema que estábamos hablando de que los valores empiezan en el hogar tú lo que le estás es demostrando al niño que con violencia que se resuelven las cosas mira para hablar para cerrar ya con este tema justamente hoy ese ejemplo que tú acabas de hacer lo hizo la madre de Jorge Estrella que le pidió perdón al país de verdad que fueron unas palabras muy conmovedoras yo sé que hay mucha gente que está conectando con ella porque abrió su corazón sinceramente explicó que ella no no había malcriado a su hijo ni tampoco son una familia de gran abundancia que podían los apoyaban hasta donde como dicen la cobija los arropaba pero qué triste de verdad que sea una madre miren de verdad que ese sentimiento es fuerte yo lo veo así me apena mucho no solamente porque ella sabemos que es una loca lo sabemos ha caído presa qué pasa con esos niños cuando ella cae presa o sea la inestabilidad que esos niños llegan a tener que ella a lo mejor no sé cuál será la dinámica cuando ella no está presente pero hasta donde yo sé esos niños no tienen un papá presente aparte de eso hay que recalcar como dices Bailey los niños son una esponja lo que ellos ven lo copian qué ejemplo le estás brindando tú a tus hijos porque supongamos que ella en su casa sea otra que sea una buena madre como le hemos querido aplaudir por lo que hemos visto en base a cómo ella es con sus hijos fuera del tema de las redes sociales sin embargo como dice Gaby señores la tecnología está demasiado avanzada aunque ella quizá no le tenga teléfono en el colegio va a haber un niño que tenga un teléfono mira tu mamá lo que hizo y el bullying que esos niños a lo mejor están sufriendo por culpa de ella y ella no lo sabe cómo tú cuidas a tus hijos cómo tú lo proteges de esas cosas cómo están las cosas las mismas te voy a decir una cosa nosotros como madres estamos expuestos o sea tú también puedes darle la mejor educación al 100 a tus hijos pero no sabemos en el futuro el camino que ellos van a desear tomar porque te lo digo en el sentido de la madre que estaba pidiendo disculpas ella no tiene que pedirle disculpas a la sociedad pero ella entiende de que falló y no fue su culpa fue la culpa del camino que decidieron tomar sus hijos y lamentablemente ese fue el destino que ellos tomaron ella como madre se siente decepcionada y eso duele en el corazón totalmente que es lo mismo que sucedió con el doctor él trató de alguna u otra manera darle todo a su hijo y él fue el que tomó ese camino pero también nosotros como madre padres no somos ciegos en el momento de que tu hijo empieza a tener una actitud o una juntiña media rara ya tú te das cuenta en qué están tus hijos mire y muchas personas hablando del doctor se pronunciaron con respecto a lo que él hizo con Chedi él se expresó de una forma que no tuvo que expresarse a mí me escribieron mucha gente como que le diste muy duro al doctor yo dije una realidad lo que está pasando lo que le duele a la gente lo que le duele a la gente y que con ese volviendo al tema del video de la madre de Jorge este es un vivo ejemplo que deben de tomar muchas personas delincuente no delincuente quien sea recuerden que el dolor de una madre es irreparable tú lo primero que tienes que hacer antes de hacer los malhechos es empezar en pensar perdón en tu familia en a quién le puedas ocasionar ese daño fíjate como esa señora tratando que se le veía que ella quería llorar de la impotencia de la rabia de la decepción o sea como una señora de esa edad va a pedir disculpas a personas que indiferentemente ya no tuvo nada que ver en eso o sea es triste ver esta realidad y tienen que pensar en eso en los padres en la familia en cómo puede afectar este tipo de situaciones tan graves de verdad que sí y yo quiero decir algo aquí quiero felicitar a esa madre que a pesar de que está atravesando ese dolor hay muchos padres que crían parásitos de la sociedad precisamente porque no son capaces de corregirlos a tiempo o más me voy más allá a veces cometen faltas grandes hasta robarse una meta un lápiz como tú mencionaste la semana pasada y sus padres por proteger al hijo de qué le va a hacer un vecino de que se robó algo en el colmado mi hijo no es ladrón el niño ve esa acción y la repite y la replica y a medida que va creciendo es peor esa madre yo la aplaudo porque ella dio la cara porque sabe que sus hijos cometieron error hubiese sido la otra que dijo mi hijo no es esto y mi hijo era bueno y no sé cuál porque están las dos versiones la madre del moreno que no recuerdo el nombre que falleció que ella salió en defensa de su hijo a diferencia de la madre de Jorge que al contrario le pidió perdón al país porque ella reconoce las faltas de su hijo y yo sé yo sé señores que esa madre en su momento los corrigió a sus hijos que no les permitía a ellos cometer faltas y que es como dice Isbeli independientemente de la educación que usted le da a un hijo ellos eligen en su camino pero también uno tiene la potestad de uno frenarlo y darle una buena educación porque un ejemplo mira mi hijo ha llegado con cosas del colegio y al otro día yo he ido o llamo a la profesora y le pregunto o sea hay padres que se hacen de la vista gorda y desde ahí desde esos pequeños detalles tú sabes cómo tú manejar la situación también cuando yo era pequeña mi madre nunca me dejó dormir en casa ajena mi madre no me permitía muchas cosas entonces también no es que el hijo va a hacer lo que le da la gana uno también tiene que poner mano dura porque está dentro de mientras tú estés debajo de mi techo usted va a hacer lo que yo diga así mismo ahora tú quieres hacer lo que te da la gana pues usted coge y se muda mira lo que ustedes iban a hacer es seguir la cuenta de fengos que está trae una comida súper deliciosa aquí al estudio te lo lleva hasta tu casa tienen delivery hay de todo o sea pueden pedir su mofonguito pueden pedir parrilla pueden pedir y que la comida es exquisita ustedes tienen que probarla para corroborar lo que les estoy diciendo que esa comida yo estoy loca nosotros aquí vamos a dejar su instagram para que usted se conecte con ellos y pida toda esa comida rica dominicana que yo sé que le encanta a todo el dominicano el mofongo con camarones ustedes yo les he visto ustedes chupándose esos dedos pero que eso es lo que yo más pido cada vez que ordeno de las tres veces que ordeno eso es ahí que mira Ismeli como hace ella no le gusta la comida de fengo a mi no me gusta a mi me encanta a ella le encanta así que ya ustedes saben señores vayan a seguirlos a través de las redes sociales la mejor comida el mejor ambiente el mejor sazón que nos representa nosotros como dominicanos así que la cuenta está por aquí abajito no olviden de seguir igual si usted está buscando alquiler o un Airbnb también Toxi también tiene apartamentos para usted de lujo y en zonas exclusivas del país usted puede buscarlas y aquí mismo también estamos dando los números de teléfono para que se contacten con ese abogado que los va a tratar bien yo sé que sí también cualquier publicidad o promoción extra algún tema que usted desea que nosotros aquí hablemos pueden escribirnos en nuestra red oficial en la red oficial RD y nosotros con mucho gusto también vamos a plantar el tema aquí porque si usted no está en la red no está en nada CROWE Estudios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada ARB A Gracias por ver el video.